Desde la avenida principal de Dalacosta, la entrada de Guayparito, Sector 1, aquí nos encontramos para conocer, bueno, sobre esta tranca, los vecinos no tienen luz, un transformador desde hace más de un mes. Vamos a escuchar las declaraciones de los vecinos que están trancando la avenida. Buenas tardes. Nosotros somos los afectados del Sector 1 de Guayparo, específicamente en la calle Alonso de Ojeda y Américo Vespuso. Nuestra protesta es porque tenemos ya casi cuatro años con un transformador dañado y a raíz de eso el Oriente vino y nos pegó hacia la parte de arriba al otro transformador de la calle Alonso de Ojeda. Entonces las guayas, ya carraticos vienen, las reparan, se caen, ya tenemos 30 días sin luz, 20. Anoche se nos fue la 110, que era la única que teníamos. Pero si vienen, vienen a empalmar y entonces empalman, y a las dos horas, pum, se vuelven a caer las guayas.